Más municiones, ahora bajamos un puente Ok, creo que es del otro lado Bueno, aquí no hay nada Ya casi estamos llegando al límite de nuestro video Nada, acá No, ¿qué? ¿Cómo es posible? Parece que ya no ha entrado No, 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 no Ok, ahora estoy confundido, no sé No sé para dónde ir ahora Porque aquí ya pasé Pero lo que yo quiero es llegar allá a ese puente Tengo que saber qué hay allí Necesito saber No, aquí creo que salgo de este nivel Pero no, yo quiero averiguar Oh chicos, estoy confundido Bueno, ¿por dónde tengo que irme? Bueno, ya, vámonos Ok, parece que ya vamos viendo por dónde es la salida Antes de irnos No Ok, por acá porque no tenemos la llave Vamos a poner la llave Ah, y a rescatar a la damisela Parece que estos niveles Van a estar largos, chicos Por lo tanto, los videos van a estar un poquito más largos De lo habitual Así es que les pido una disculpa de antemano Bueno, vamos primero por acá Este nivel está extenso, está muy largo Ahí está el otro nook, chicos No tengo ni idea de Ok ¡Suscríbete al canal! Espero que haya un núcle al final Porque Yo soy cerdo Ok, está muy nervioso Ah, ok, por la llave Pero vamos a ver Vamos a ver qué es el final Debe haber algo Algo bueno, por lo menos Sí, no Ok, ocho Y el del que sale El que dejamos atrás Nueve Y el décimo No sé qué sea Una cámara Ah, ok Hasta ahorita me soy Hasta ahorita estoy escuchando Que es una cámara de vigilancia Ese robot volador Chicos Esto es muy Estresante ¿Puedo aventarle una bomba? Sí Genial Ok Ok Sí Sí Ya voy en tu rescate Uf Qué largo, chicos Qué largo Es esto Bueno Bueno, vamos de regreso No hay una forma de acelerar esto No Tienen que ser así Bueno Con paciencia Me voy a aventar mejor Ah, rayos Pensé que estaba ahí La chica esta Ah, bien Ya entendí Entendí Ya entendí Ah, ahí encontré la forma De cómo llegar más rápido Excelente Lo pasamos Sin ni cuenta Ese día Pero yo lo que quiero Es Aquí No No Oh no, no rayos Tiene que haber una forma de llegar De este lado No No, creo que aquí fue por donde llegué Si, no No, no Me tomaron una foto Paparazzi Ok, aquí Aquí debe ser lo que buscaba Ahora hay unas ratas asquerosas biónicas Ahora sí, vamos en rescate de la damisela Nos falta un noob que no encontramos Ya, ya, te salvé Deberían de pagarme con sexo aquí en este maldito juego de mierda Estresante Me saca la caca Ok, ahora Ahora hay que llegar al otro lado Ok, aquí Pero no tiene caso Porque ya Ya me voy Ya tengo la llave Y ya no quiero estar aquí Así es que Creo que es por acá Sí Ajá, efectivamente Y luego Acá Nos vamos por acá, chicos Se vienen por acá Y ahora sí Y ahora sí Ya está Lo único que tienen que hacer es Llegar al final De este río Sin ningún problema Me cago si está el noque Por ahí No, no, no No está el noque Ah, miren Me encontré un noque Sin querer Y aparte de eso Encontramos el noque Que nos hacía falta Muy bien, chicos Esto es puro profesionalismo Bueno, eso no No, no, no Pero Ahora Ahora ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar A la puerta Es lo que no entiendo Ah, chicos Miren Que pelotudo Teníamos que irnos Por el otro lado Sí Espérame Entrando, chicos No, ¿Dónde era? Acá Luego se vienen Por acá Luego bajamos Bajamos Esperamos el puente Que baje Cruzamos Y ahora sí Ya Nos vamos Cruzando Todo esto Cuidando Que los enemigos Que están adelante No los Maten Se le da un Tremendo Fail Ahí está bailando La puta Y Listo, chicos Vámonos de acá Hasta aquí El episodio De hoy Espero que les haya gustado Chicos Si es así Like Y compártanme Mi video Y no olviden Suscribirse A mi canal Para traerles Más De este Fabuloso Let's Play Que es Duke Nukem Manhattan Project Yo los veo en otro episodio Chao Cuídense Hasta luego